Esto es algo que ya, una problemática que arranca ya desde el año pasado, de diferentes tipos de reclamos que vienen realizando el personal que está en situación de retiro efectivo. Bueno, este anuncio del gobernador viene a dar una solución de que significa, por supuesto para ellos, un aliciente. Y más allá de un aliciente, es una reconvención histórica que hace el gobierno a través de un esfuerzo económico. Y bueno, ojalá que la familia policial que depende del haber que recibe un retirado todos los meses, lo reciba bien. Y bueno, yo creo que así va a ser. Estamos contentos institucionalmente por esta decisión. Es una actualización de algo que se venía llevando adelante, si se quiere, en una diferencia bastante abismal en lo que hace al sueldo que cobraba un retirado que pasó hace muchos años al retiro. Y el que pasa en la actualidad.